vamos al curso de plugin para sketch up en esta ocasión vamos a usar un plugin conocido como wealth vale well bien la traducción sería soldar nos va a permitir unir trayectos que funcionan de forma independiente ya sabéis que en sketch up cuando voy dibujando un conjunto de trayectos no imaginar que tenemos que hacer alguna instalación o algún tipo de estructura estos trayectos realmente funcionan de forma totalmente independiente hay una extensión vale que nos va a permitir tener una única línea continua sin una polilínea no un conjunto de líneas veis y hago bueno triple clic me lo selecciona todo pero realmente son trayectos fragmentados cuando veamos una serie también de extensiones que nos van a permitir aplicar perfiles o secciones a estos trayectos nos va a interesar que sean de forma continua y que no aparezcan bueno ramificaciones o cortes en los encuentros vale hay una extensión muy sencillita es que es gratuita que permite soldar o unir todo ese trayecto y vamos a proceder a bueno a buscar esa extensión en la warehouse y a emplearla en esta sesión que está sencillita no va a ser algo corto pero simplemente recomendaros que siempre tengáis en vuestra instalación de sketch up este plugin de world veis este de aquí porque bueno veremos más adelante que en muchísimas ocasiones vamos a necesitar tener ese trayecto de forma continua procedemos con la instalación programa nos avisa le decimos que sí como siempre y ya estaría disponible aceptar una vez finalizado podemos ya cerrar la extensión warehouse botón derecho sobre los iconos y fijaros que tenemos uno en este caso lo llama smooth start y realmente hace mención a wealth cuando veíamos el plugin en su instalación fijaros en el nombre realmente bueno yo para que no haya la confusión había dicho wealth vale porque es bueno su traducción no es el soldado es este que tenemos por aquí pero realmente lo desarrolla este equipo de smooth start y bueno aparece con esa nomenclatura simplemente le damos aquí botón derecho smooth start y sería bueno este plugin que aparece aquí tiene un primer iconito que va a hacer el proceso de soldado y un segundo icono por si queremos modificar las opciones de esta extensión entonces si hacemos aquí clic en el segundo icono fijaros que nos permite bueno cerrar lo que sería la curva de momento vamos a hacer un ejemplo con esto con todo en modo no sin activar y lo que os comentaba es que si hago triple clic o una ventana de selección selecciono todos esos trayectos que están diferenciados y simplemente pulso en este primer icono clic y fijaros que ahora con un solo clic tengo todo este contorno de forma única y continua esto es bastante útil también cuando trabajáis con curvas de nivel y necesitáis que sean un único trayecto no para luego generar esa manta o esa topografía o para el caso que comentábamos anteriormente de perfiles metálicos conducciones instalaciones va a ser muy importante tener un único trayecto vale es bueno bastante sencillo esta extensión pero tenerla en mente porque la usaremos durante la formación cuando vayamos dando espesor y sección a todo este tipo de trayectos hasta aquí nada más era para contaros este plugin de the world de la compañía smootart y nada más me despido y nos vemos en la siguiente sesión sobre blue